Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un cuento palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que no olvidó hasta el día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Tú la matas a tu agita con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piche si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamo Esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate, 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 tócate Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate, 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 tócate Tú no sabes, esta es la que me imagina Tócate, tócate, tócate Tú te voy a apagar la calle Tócate, 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 tócate Tócate, tócate, tócate Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Ra, ra, eh Ra, vale, andro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, ra, um Albert Tiny DJ Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa El loco tiene su loca Demasiado cuarto, no vendo coca Le va a la luna y una jepeta, soltréndela El pa' que se la traiga el alfa Prendeme la bocina que estamos instalado en el barrio en la esquina Yo me imagino que me sube encima ¡O te va! ¡Súbete! 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 Ya, ya, si te sube como Juan me sube la Billy Rubina No te saca a lo de la cima monorula y vecina Que nos vamos pa' Jamaica pon a rotar la machina Que la calle ya está en falla prendi no con gasolini Dale, préndela, préndela y préndela No te mames la hojita, dale, pásala Y dale, préndela, préndela y préndela Que salmejes de agua dulce y no de agua salada Ay, está prendida en fuego Ya vengan los lomeros Que una manga no da Y ella creía que era huevo Y yo con la nota ciego Me la quería robar Súbete y no te baje Yo tengo la vaina grande pa' que trabajes Yo lo dije y ella me busca pa' que la maje Yo te voy a dar duro pero después que encaje El mejor haciéndolo dembow Cuando ella lo mueve manito monte un show ¿Y quién es que te gusta? El alfa ¿Y quién es que te mata? El alfa Yo soy su gato, ella es mi gata Nadie se coro contigo, tú no gata Yo soy su gato, ella es mi gata Préndeme la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que estamos instalados Ya 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 Suévete, 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 suévete Zoom, 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 Zoom Súbete, suévete Hace culo a mí y me daña, Yeah, Yeah, Tá buena como sos de sardaña, Yeah, Yeah Trápate pa' ver como es m'araña Te pude hacer más trucos con mi pavo hombra araña Yo bebé black, bebé champaña Yo me la ligo cuando se baña No me lo niegues, que tú me extrañas Yo sí te quito la mala marca y yo Baby, tú eres mío, baby, tú eres mío Me comí la vecina, vecino mala mía Y di con la casa Mira, yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando para con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Yo le di, después llamó Dijo que le gustó y lo repitió Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio Tenía una migui pa' completar y ya me gastó Ahora no dejes de buscarme Después que esa noche yo la maté No sé conformo con lo que yo leí Si tuvimos que darle los tres ¿Cómo así? Ah, 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 hace muy unos días Ah, ah, me visto en el mío Ah, ah, me comí la vecina Vecino mala mía, yo, yo No te vas Oye, este remix que va a sonar por una eternidad Lirico en la casa El Alfa, Parruco y Lirico en la casa Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otro chapamadrarnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea patimiento, siempre bota en la oda Pum, pum, me aprueba a ver qué cuerpo Se te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso lo va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso lo va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema así que no la busques Déjala volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón lo tiene a dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meta Se dejo en dit otra vez Ta' pichao todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hasta del party Ponte pa'l problema ven dale déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí yo estoy suelto por acá Suelta de wiki wiki como dice ella vida Soltó el corazón sacó a pasear la muerda Ella no se puede llegar Ella es lo que quiere joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera con sus amigas revuelta Revuelta, 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 revuelta Ella está soltera con sus amigas 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 revuelta No sé si es posible No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta La vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gané sin jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo Navidad llegó temprano Y la 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 Si pienso que vienes Tiemblo como un flan Para ser contigo Ya tengo mil plans Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente De tu club de pan Contigo ya no hay martes trece Prepara el cachete Pa' que te lo bese Y es que lo bueno Toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas del sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor De mi vida Yo se lo pedí al De arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gané sin jugar La lotería La lotería La falta que Me hacías Me hacías Contigo Navidad Contigo Navidad Llegó temprano Laus Eja la 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 La, 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 la No, 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 no ah ahhhh ah ahaa Y yellow I want to call ¿But you got me call me? I shoulda become an alien demon She can make you sell ma mon Call me Mr beat and I go make you Aust I go show your loving I'll go take u to my city Tonin' este then I look cant de piti And I can sing to Romi before you go see me Finalmente si tiese en tu medio El díaiana mi pesca te va y supone Tres una ola para mi vencia El día deontería No, no, no Les Les Los 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 Vuelve Los Los citizenship os Los Ah, 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 ah